Es momento de estar informado y conocer las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Javier Castellón hará limpia de aviadores en el ayuntamiento de Tepic. El alcalde electo de Tepic Francisco Castellón Fonseca aseguró que todo aquel trabajador que cobre sin laborar o no compruebe el ejercicio de su labor incurriendo las faltas conocidas como los llamados aviadores será despedido de inmediato cuando éste tome posesión del ayuntamiento de Tepic. Los trabajadores de confianza que hay en todos y cada uno de los departamentos de las direcciones es evidente que quienes no tengan una función, quienes no tengan un trabajo que realizar, si no hay justificación laboral tendrán que salir. Remarco además que analizará detalladamente la lista de trabajadores de todas las dependencias y quien se encuentra ocupando un lugar innecesario será cesado del puesto que ocupe. Nuevo Vallarta entre las 40 ciudades más amigables de Iberoamérica. Expedia.mx publicó su lista anual obtenida gracias a las recomendaciones de viajeros en las que ubican al fraccionamiento turístico náutico residencial Riviera Nayarit en la posición número 8 del ranking. Nuevo Vallarta, la puerta de entrada a Riviera Nayarit fue incluido en la lista de más de 40 ciudades amigables de Latinoamérica en la posición número 8 gracias a los comentarios positivos de los usuarios de la agencia de viajes en línea Expedia. A los reconocimientos obtenidos en los últimos cuatro años, Nuevo Vallarta sumó el de Expedia, el cual es por demás especial ya que se obtuvo de las recomendaciones de los viajeros alrededor del mundo. Destinan a CONAM 40.000 metros cuadrados de la isla Marieta Redonda. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el acuerdo mediante el que se destinan al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la superficie de 40.160 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre correspondiente a la isla Marieta Redonda. En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que el área destinada a la Comisión Nacional corresponde a la isla Marieta Redonda ubicada frente a las costas de Bahía de Banderas Nayarit. Además, se precisa que el área se cedió para el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación de biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales, de conformidad con el decreto de creación del Parque Nacional Islas Marietas publicado el 25 de abril del 2005, así como con el programa de manejo correspondiente. México ya es primer lugar en el ranking mundial en sobrepeso. El más reciente reporte de países con problemas de sobrepeso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indica que México desbancó a Estados Unidos como el país con mayor tasa de personas con este problema. La investigación señala que el 70% de la población mexicana entre los 15 y 74 años entra dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud que indica que cuando una persona tiene un índice de masa corporal igual o superior a 25 y que acumula anormal o excesivamente grasa corporal, padece sobrepeso. Corea del Norte le muestra su poderoso armamento a Estados Unidos en desfile militar. Corea del Norte mostró el sábado sus misiles balísticos intercontinentales en un enorme desfile militar en el centro de Pyongyang ante la satisfecha mirada de su gobernante Kim Jong-un. El país presentó un equipamiento militar cada vez más sofisticado en medio de crecientes tensiones en la región y mensajes con Estados Unidos. Será el mayor de los errores de cálculo si Estados Unidos nos trata como a Irak y a Libia que viven destinos miserables como víctimas de agresión y Siria que no respondió de inmediato a pesar de haber sido atacada, afirmó el viernes el jefe del Estado Mayor del Ejército norcoreano. México cayó ante Holanda. Los mexicanos Juan Ramón Virgen y Rodolfo Lombardo Montiveros cayeron dos sets a cero ante los holandeses Martin Van Garten y Christian Barenchort en el partido que duró 33 minutos. Los europeos ganaron 21 a 19 y 21 a 13 empatando a los aztecas en el segundo lugar del grupo D con un juego ganado y uno perdido. En los ataques a la red el Nayarit a Virgen Pulido tuvo dos, así como el mismo número de bloqueos. Los aztecas se enfrentarán este martes primero de agosto a las 8.30 horas a los brasileños Ebrando y André quienes están en el primer lugar de este sector con dos victorias por cero derrotas. Yo soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Síguenos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook diagonal Enfoque Nayarit. Enfoque Nayarit.